Comence a entrenar desde los 11 o 12 años aquí en Metapan, en una escuela que se llama Palmeiras. Luego empecé a entrenar en las divisiones menores de Isidro Metapan y así fui escalando por los niveles. Después salí para segunda división, luego regresé para la reserva de Metapan y ya de reserva ya salí para, se presentó la oportunidad de que se creó la Liga Inde y vi que era una buena oportunidad, decidí apostarle y me dieron la oportunidad ya en Santana Municipal. Pues mi día comienza como 5, 5 y media dependiendo las cosas que tengamos que hacer en el día, si tengo que entrenar entonces a veces tengo que madrugar más por si los entrenos son en la mañana o cuando son en la tarde, ahí tengo que ir como acoplándome al tiempo para organizarme bien y ayudarle a mi papá, tanto a él con el ganado y la agricultura y pues ir a entrenar. Creo que solo uno sabe el esfuerzo y las cosas que le toca que andar haciendo y lo que pasa a uno, lo que sufre, pero al final de todo los tiempos de Dios son perfectos, las cosas se le llegan a uno, una vez uno se esfuerza, trabaja y persevera, cuando uno menos acuerda las cosas llegan y la verdad que se ha valido mucho la pena. Yo llegué decidido que era la oportunidad que toda la vida había esperado, era ahora o nunca, demostrar que tengo talento y buscar una oportunidad en Europa que creo que es el sueño que todos tenemos, estar en un lugar así de alto rendimiento y la verdad que me siento muy feliz y voy a tratar de disfrutarlo al máximo porque es difícil creerlo, pero a la vez uno está muy emocionado con lo que viene y con ganas de trabajar y como te digo, demostrar, le ayudo a mi papá con ganado, trabajamos con ganado, tenemos unas vacas y al igual en agricultura, sembramos maíz, frijol, maicillo que molemos para hacerle comida a las vacas, comida a las gallinas. Bueno, con las vacas es bastante complicado, verdad, porque les damos comida en la mañana, en la tarde, entonces son como lazos de tiempo los que quedan que uno tiene que aprovecharlos para hacer fútbol y descansar un poco. La verdad que es una alegría inmensa y tanto hubieron lágrimas como de felicidad y de tristeza a la vez porque están acostumbrados de que uno esté todo el tiempo con ellos y 11 meses es algo también, entonces sienten ellos que es raro cuando uno se separa de la familia, verdad, pero entienden también que es una gran oportunidad la que uno debe aprovechar y pues también están muy felices. Sí, he pensado eso, que sin duda este viaje, si yo lo sé aprovechar de la manera correcta, me puede traer muchos beneficios y arreglarme más mi futuro como futbolista. Pues, primeramente, ser futbolista profesional, jugar en primera división. Dios quiera, me dé una oportunidad de jugar en Europa y pues defender los colores de la selección, que es algo que creo que todos los salvadoreños soñamos desde pequeños. Siempre he querido un día jugar en la selección y lograr grandes cosas con ellos. INDES, construyendo el camino.